Hola, hola amigos, aquí colegas y más amigos que conozco y que hemos estado en varios encuentros. Estoy muy contenta de estar en este panel, tocando este tema, que anteriormente en los encuentros que había estado, era como un tema tabú, hablar de telecentros y hablar de rentabilidad en la misma frase. Se pensaba, y lo discutí con un par de colegas que están presentes y otros que no, que eran conceptos excluyentes, que un telecentro, al ser social, no podía tener la palabra rentabilidad unida. Y ojalá que muchos de los proyectos que conozco puedan permanecer de esta manera. Pero en el caso de El Salvador, esto no ha sido posible y coyunturalmente hemos tenido que partir, crecer y mantenernos con una red autosostenible. No tenemos apoyo ni antes ni ahora del gobierno ni ninguna entidad que en el largo plazo pueda mantener la operación de la red que ha permanecido operando en El Salvador. Eso ha hecho que tengamos que ser creativos, innovadores, sin que esto tenga que ver con la tecnología, sino que con el hecho de estar pendientes de las necesidades de la población a la cual atendemos y esas necesidades, canalizarlas y convertirlas en servicios. No sé si está lista la presentación para mostrarles un par de conceptos que... Parto diciendo que cuando hablé con Jimena y conversábamos como una introducción a lo que va a ser este panel, me preguntaba que cómo era el enfoque que íbamos a... que iba a presentar en mi caso y le respondí que para nosotros, los que integramos Conexión, nos definimos como una empresa social. Una empresa que, como les comentaba, tenemos que día a día mantener nuestra operación de la red que ahorita somos, de 15 telecentros, anteriormente éramos más, que operábamos de forma directa. Esto quiere decir pagando sueldos, conectividad, alquileres y todos los gastos que... Si aquí hay operadores de telecentros, los conocen muy bien. Y hemos ido creciendo con aliados que sin ser propios, trabajan en conjunto con nosotros. De manera que nosotros nos definimos como que somos una empresa social, pero que trabajamos con el día a día en nuestra comunidad, que es lo que presentamos acá. Tenemos que trabajar con la comunidad porque si no, esta comunidad no nos apoya y por ende no se identifica con nosotros. Como bien decía Arturo cuando lo oía, muchos de los ejemplos que ponía en el panel anterior, si bien no son exactamente los que nosotros conocemos, pero sí se asemejan mucho en que el telecentro es el lugar a donde la gente acude cuando tiene una necesidad. Y es parte de los ejemplos que voy a comentarles. Aquí les... Aquí les presento una gráfica que más o menos la utilizamos nosotros en conexión. No sé si se mira bien las letras amarillas. Pero básicamente lo que queremos decir es que partimos de pilares, como cualquier organización, y tenemos objetivos y una misión que cumplir. Este esquema lo originamos nosotros, lo pensamos, y esto es lo que nos sentimos que nos definimos. Tenemos pilares de sensibilización, como las redes que acá estamos representadas, de adopción de tecnología, de apropiación de tecnología, de capacitación, de educación. Damos asesorías, buscamos proyectos. En la medida de lo posible, si los recursos se encuentran, hacemos algunos proyectos de investigación. Lastimosamente en El Salvador, eso no es muy común, porque hoy por hoy estamos... Dado que no hay ahorita una ley que permita una cuestión sostenible, no hay muchos proyectos que nos permitan hacer una investigación y una innovación per se, pero sí buscamos que esto en nuestro día a día se mantenga como parte de nuestra filosofía. Y hacemos facilitación y un acompañamiento para todas las personas que nos visiten. Oyendo las intervenciones de todos los colegas que me antecedieron, veo que hemos ido como todos progresando. Además de que ya podemos hablar de que un telecentro es una empresa social, anteriormente el acceso era, como lo mencionó Florencio, era como el foco, era lo más importante, era como cómo vamos a construir o a instalar nuestro telecentro, cuántas máquinas, qué ancho de banda, qué tipo de muebles, qué tipo de sillas. Y no le dábamos tanto énfasis a la persona, al elemento humano. En nuestro caso, el elemento humano es fundamental y es lo que nos mantiene realmente vivos el día a día, porque si no es este equipo humano el que hace como clic con la comunidad, realmente no podríamos hacer que las necesidades se conviertan en estos servicios que hoy por hoy brindamos. Le voy a mencionar tres ejemplos que a mí particularmente me gustan y sinceramente me siento orgullosa de haber sido parte y ser parte de ellos. El primero es una red como tal que tenemos de telecentros, un triángulo que hicimos de alianza muy valioso en la cual está presente la empresa privada, el hospital de niños Benjamín Blum, que es el único hospital nacional especializado para atender niños en mi país, la red de telecentros y los médicos generales del sistema de salud. ¿Qué es lo que hacemos? Especialistas del hospital de niños cada vez, una vez al mes, dan una charla especializada a un grupo de médicos que se aglutinan en cada uno de nuestros telecentros. Si no fuera a través de la plataforma de telecentros, de un video streaming que transmitimos en vivo a través de una plantilla que desarrollamos, en la cual se ve una presentación en PowerPoint y un chat en vivo por el cual podemos interactuar con cada una de las audiencias en cada uno de los telecentros, médicos de un departamento que se llama La Unión en El Salvador, por darles un ejemplo, no podrían acceder a estas capacitaciones que les permiten apaliar ciertas epidemias que año con año se dan en mi país. Por ejemplo, en el mes de mayo todos sabemos que la diarrea va a proliferar, que van a llegar más niños graves por esta enfermedad y niños que, como les decía, de este departamento de La Unión, tienen que trasladarse a la capital graves si no pueden ser atendidos en su localidad. Estas capacitaciones que hemos venido desarrollando, auspiciadas por un laboratorio privado, han logrado que estos médicos generales absorban esta experiencia y conocimiento de estos médicos especialistas y puedan atender dolencias de estos niños en cada una de sus localidades sin tener que trasladarse y desatender sus consultas del día a día. Este, como les repito, es un ejemplo que particularmente me gusta. Hablando así de cifras, estamos hablando de 300 médicos en promedio que se capacitan mensualmente. En 15 telecentros se han tocado temas como diarrea, rabia, enfermedades respiratorias y, como les digo, son dolencias cíclicas que todos los años se dan y se repiten en mi país. A través de eso, el impacto, sin poderles hablar de cifras concretas, pero hablando con médicos del Hospital de Niños, la incidencia de niños graves que llegan ha bajado. Ha bajado y eso, como les digo, es una muestra que las tecnologías realmente pueden generar un impacto, como todos aquí sabemos, concreto e importante para nosotros y nuestras comunidades. Otro ejemplo que mi amigo José Abando lo menciona mucho, es el caso de la visa USA. O sea, acá en Sudamérica no podrán entender mucho, pero en El Salvador y en varios países de Centroamérica, la migración desde hace más de 10 años es un fenómeno grande e importante para nuestras economías. Si no fuera por las remesas de los salvadoreños que viven afuera, sinceramente nuestra economía no creo que estuviera marchando como marcha. Entonces, tenemos un flujo en El Salvador de gente que quiere optar a su visa para poder viajar a Estados Unidos de la forma que sea de más o menos 500 personas diarias que se acercan a la embajada para solicitarla. La embajada puso una solicitud en línea, ya no en papel, desde hace no recuerdo cuántos años, y la gente en el interior del país, más que todo gente mayor, se nos acercaba y nos decía, ayúdame por favor a llenar la solicitud, yo no puedo y necesito ir a pedir mi visa. Ayúdame a hacer la cita con la embajada, que es un call center que contestan en México con un tiempo definido, una tarjeta que vale 15 dólares y que le considera 7 minutos. Si se acaban los 7 minutos, la persona tiene que comprar otra tarjeta de 15 dólares. Para gente del interior, que no tiene muchos recursos, más que lo que le mandan sus familiares que viven afuera, esto es realmente un gasto oneroso. Entonces, nos acercaron, ayúdame con la cita, con la solicitud, a un telecentro en particular del interior, y eso hizo que viéramos que era una cuestión generalizada. Hicimos de esta necesidad un servicio que lo costeamos, lo estandarizamos y lo replicamos en el resto de telecentros, tal cual lo hace una empresa con un servicio que identifica y que ve que hay un nicho que lo necesita. Es así que ahorita la visa USA es el servicio que nos aporta más o menos el 40% de nuestros ingresos. El otro 40% lo representan las capacitaciones que damos continuamente y el 20% restante son el acceso al Internet y ofimáticos en general, como los amigos de telecentros pueden saber que todos brindamos. Para que tengan una comparación, más o menos hace 10 años, cuando arrancamos, el acceso o el pagar por tiempo de Internet representaba el 80% de los ingresos de nuestros telecentros. En este caso, si acaso serán el 10% lo que captamos por ingresos por acceso a Internet. Y acceso a Internet visto como forma amplia, comentando ahora en el almuerzo con Yacín, un amigo de República Dominicana que está acá, que el acceso como tal, dado solo, sin tener valor agregado, no es lo que queremos aquí todos nosotros como telecentros. Entonces, cuando les digo acceso, es tareas para los estudiantes, ayudar a hacer currículums para las personas, todas esas cuestiones que a través del Internet se pueden lograr, pero aún así eso ya representa solo el 10% de nuestros ingresos. El tercer ejemplo que les quiero comentar es con nuestros amigos de Poeta. Hemos logrado hacer capacitaciones y nos sentimos muy orgullosos también de este proyecto porque hemos logrado capacitar a personas ciegas en tecnología adaptada, como comentaba David, personas sordas y personas con ciertas deficiencias en motriz. Estos programas, como lo mencionaban los amigos de Poeta, nacieron como capacitaciones en herramientas básicas de informática, pero han ido evolucionando y le hemos ido complementando temas como servicio al cliente, acceso al mundo laboral, cómo presentarse a una entrevista, cómo hacer su currículum, alianzas con empresas que puedan tener y aportarles una colocación y una inserción laboral para estas personas que sufren de cierta discapacidad. Hemos más o menos capacitado a unos 120 personas con baja visión o ciegas, a unas 100 personas sordas y a un número similar de personas con problemas motrices. Esto también es algo que nos motiva y que nos hace seguir adelante cuando a veces hay que tronarse un poco los dedos para salir con el día a día y con los gastos que representa mantener la red de telecentros. No sabía realmente cómo concluir, porque con tanto que hablar en este tema que todos los que tenemos años de estar en esto nos apasiona y tenemos tanto que decir, pero quise terminar como con frases que a mí me motivan, que quisiera como dejarles la invitación a que este tipo de encuentros y de foros, que son realmente un esfuerzo grandísimo, tanto humano como económico, nos sirvan para que realmente trabajemos en red, que todos nos compaginemos, nos complementemos, nos unamos, que lo que a mí me falta, que son cualquier cantidad de cosas, yo lo puedo obtener de ustedes y en lo que yo les puedo ayudar, pues ahí estamos para poder trabajar en conjunto. Pero realmente lo que a nosotros nos motiva, y es lo que pongo en el segundo párrafo, es que frases, como les comentaba, no puedo llenar, no puedo escribir un mail a una persona mayor que tiene realmente ya sus motriz de la mano, no le permite utilizar el teclado como nosotros lo hacemos, no me puedo comunicar con mi hija que vive en Los Ángeles, en Los Ángeles es la ciudad donde más salvadoreños hay en Estados Unidos, y poderle nosotros hacer un mail para que le pueda mandar un mensaje a su hija, poder, como les repito, hacerles estas solicitudes, para que puedan acceder a su visa, y ojalá pues la embajada se las da, porque muchos son rechazados, y repiten, y regresan, y regresan. Hacen de que realmente yo vea y sienta que las TICs cobran forma, se humanizan, y realmente le dan una razón de ser al trabajo que, todos desde nuestro rol, hacemos día a día. Gracias. Gracias.